Y Moda habló con Pilar Luna, una de las curadoras del Bogotá Fashion Week, sobre el proceso de selección de los diseñadores de esta feria de moda. De ahí se dice un simple tema de cumplir requisitos de la cámara, de papeles y todo eso. Y salieron unos 120 diseñadores de los cuales la curadoría miró todo eso, miró el trabajo de cada uno, las hojas de vida, la ADN, la marca. De ahí escogimos los que iban a estar el paso de la otra, porque hemos estado en el podcast store y en las experiencias de negocio, porque el FanteCode también va a ser una plataforma de negocio. Y pues bueno, quisimos estar en la oportunidad de muchos diseñadores jóvenes. Hay como 70% de diseñadores emergentes de aquí, 30% de consolidados. Esa era la idea desde el inicio. Creo que esto es súper interesante, es un pasarela. Creo que aquí tenemos ojos a describirlo excelente, porque hay unos trabajos muy interesantes.